Tendole al cielo, no que un pedacito para descansar ¡Ale! Presentamos al huracán Y conmigas con nosotros de este sano espectáculo Nosotros los jinetes, no te pedimos favores especiales Tampoco te pedimos que nos toque un toro que no sea posible montar Lo que sí te pedimos es que ponemos allá Donde las paderas son verdes y el agua transparente como el cristal Rancho Santa María Pábalo de Milagres, natividad El huracán Presentamos al ganadero ¡Pasa el milagres! ¡Para ustedes! ¡Migras, que se suplica! ¡Voy a llevarme! ¡Es la banda Tornado! Señor, te invitamos a que nos toque un toro que no sea posible montar Lo que sí te pedimos es que cuando nos llames allá Donde las paderas son verdes y el agua transparente como el cristal Y todas las tardes se han tomado nunca viviendo en el cielo Tomamos de un pedacito para descansar ¡Pasa el huevo! ¡Presentamos los jinetes! Con eso que convivas con nosotros en este sano espectáculo Nosotros los jinetes No te pedimos favores especiales Tampoco te pedimos que me toque un toro que no sea posible montar Lo que sí te pedimos es que cuando nos llames allá Donde las paderas mogales y en las costas paredes en el cristal Y todas las tardes han de truco y gloria para nosotros Y cuando llegue el último, el invierno de corredor Luchamos allá por un tiro Y la cabeza está ahí con la recolentada Y ya lo puedo ver Y desearme a mí Para ustedes, mil valientes guinetes Desde el espacio ¡Ven, cuanta! ¡Ahí viene la música, sonando los sones, papá! El primer tirante, vamos a dar a la luna cao. Y esto se aplaude, señores. Y esto se aplaude. Ayúdenlo, ayúdenlo, que él se lo come. Ayúdenlo, ayúdenlo, que él se lo come. Ayúdenlo, ayúdenlo, que él se lo come. Ayúdenme, 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 ayúdenme. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Ahí vienen otros jinetes, se están preparando. Se prepara el tercer jinete. El lío de labores. El sombrero de... ¡Ale! En la segunda monta. ¡Esto se aplaude, hijo de... ¡Esto se aplaude, hijo de... ¡Esto se aplaude! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo que se lo comen! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo que se lo comen! Y en la cuarta monta tenemos al Nijo de Oro. Presentando el puerto que no esté de Santa María de Escatitlán. ¡Agárrense! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se! ¡Ayúdenlo! ¡Esta, fe! ¡Se fue el jinete! ¡Se fue! le vamos a dar a conocer a los cinetes el ganadero el huracán la incontenible banda SM el ganadero Isabel el toro huracán el toro huracán la va a ver yo el jinete 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 el jinete